Recuerda aquel momento el día en que te vi Pero si quieres estar aquí Después de tanto tiempo que pasé sin ti Solo te quiero decir Que no merece como yo insisto Porque tú sufras por el destino Te abro a nosotros, amor, yo te invito Que te encuentras con lo que sigo Y se va a fugir La luna llena Que te desistúrra mi mente toda Y sobre la luna Tuve que quemar Pa' proveer que te diga A tu sexo, sexo, man Y te quiero Y cuando te quiero Y no sé Con un shakiradita más o menos Sabes lo que te digo Y cuando te quiero Y cuando te quiero Y cuando con el té mi amor Y cuando te quiero Y cuando te quiero Gracias.